Ya no se escuchan los gatos Ya no se escuchan los gallos cantar, tampoco la banda sonar Se despide el 7-7, un gallo de Michoacán Adiós mi tierra, tu hija, adiós familia querida Hoy me ha tocado perder, me arrebataron la vida Y ya se despide don Chero, nunca se supo rajar Fuente grande fue su casa, y por siempre lo será Donde quiera que se encuentre, siempre lo recordaremos Y es la banda soncitos, y seguimos al mero piquetón ¡Vámonos Juan! Tal vez se me hago pendiente, o a lo mejor fue la envidia Ahora me salen debiendo, ya les pagué con mi vida Gracias a toda mi gente, nos vemos en el camino Cuiden muy bien mi legado, siempre los llevo conmigo Y ya se despide don Chero, nunca se supo rajar Fuente grande fue su casa, y por siempre lo será